A las nueve y tanto de la noche. Debe supervisar los detalles ante la arrancada, por ejemplo, de esta embarcación Limpia Bahía número 6. En ocasiones, lejos de la oficina, Migdalia asegura a Insitu que Vista hace fe para alistar el saneamiento de zonas marítimas. Samara es la entidad que, como su nombre lo dice, se encarga del saneamiento marítimo portuario. Aunque en Cienfuegos tiene otra característica adicional, que no solamente se encarga de la parte del trabajo marítimo, sino también que nosotros le damos destino final, es decir, hacemos la recolección, la transportación y el destino final de los desechos que se generan en los centros hospitalarios, clínicas, policlínicos y otros centros que son clientes nuestros. Con ese encargo estatal, sortean los desafíos que impone la protección ambiental. Una rutina que fue compleja al principio, pero que luego supo liderar con éxito. En una parte de la actividad, específicamente en lo que tiene que ver con técnica naval, me era más difícil porque no tenía el conocimiento, por ejemplo, de la embarcación como tal, de las palabras técnicas, de cosas muy específicas que es de la técnica naval. Pero bueno, eso poco a poco contaba y todavía tengo un patrón de la embarcación y tenía una tripulación muy conocedores de la actividad. Y yo lo que hice fue, pues bueno, apropiarme en el mismo intercambio que hacíamos, irme apropiando poco a poco de ese conocimiento y al mismo tiempo, pues bueno, ir demostrándole a ellos que sí, que es posible, que una mujer lo puede hacer bien, lo puede hacer igual, lo puede hacer mejor si se lo propone. Ligado al quehacer marítimo portuario, debió afrontar no pocos desafíos en la preparación, sino también en conducir a su equipo de labor. El trabajo nuestro tiene un reconocimiento en la empresa, servicios portuarios, y eso nos hace sentirnos bien. Ellos confían mucho, confían cuando yo les explico, confían cuando yo les doy una información, saben que siempre soy veraz en las cosas que les digo. Ellos sienten que yo los atiendo, sus problemas personales y laborales, y sienten que yo los represento. Te puedo decir que me he enamorado de esta actividad que se hace. Era algo que fui conociendo, pero que en la medida que fui conociendo, eso me fue gustando muchísimo. Y cómo no, cómo no, me siento orgullosa, orgullosa de ser una mujer marítima, de pertenecer a esta gran familia. Mayelin del Sol, Noti Sur.